¡Hola! Bienvenidos a mi YouTube, aquí es el nuevo video, esta vez el video de Tia Oyares ¿Por qué estamos acá en un nuevo video? Porque en este preciso momento estoy en la casa de mi papá Y en fin donde se va a hacer la grabación de Tia Oyares Y también, bueno, Naruto, como sería un simple dibujo en muchos lugares Que por lo tanto, sí, ya está confirmado, vamos a hacer una serie de Naruto Vamos a hacer, ¿cómo es? Vamos a hacer, creo que al mismo tiempo vamos a hacer las dos series No sé cómo, pero bueno, Naruto tiene múltiples lugares O sea que vamos a estar yendo a la cámara ya para grabar Así que bueno, en este video, si me va a estar bien chulito, bien copito Vamos a estar aquí en Gareth porque Ales va a estar por llegar acá en unas dos horitas Una horita por ahora Y cuando llegue vamos a empezar a grabar un montón de videos para el canal hoy Porque vamos a estar juntos y vamos a hacer un montón de cosas que les va a encantar Les va a encantar Y bueno, por lo tanto, hoy les voy a traer el... ¿Cómo es? Ay, el pelo de mierda Hoy les vengo a traer el... El tour por la grabación de Tío Yaelix O sea, el tour donde va a ser grabada Tío Yaelix Así que, ¿cómo es el tiempo? Ya estamos acá en el... O sea, enfrente de la casa de Tío Yaelix Vamos a recorrer un poco de qué es esta cosita Bien chulita, bien bonita Ah, bueno, vale Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver O sea, el principio de la vereda es todo esto Todo normal, todo esto Eh, así es como... Como es Bueno Esto lo que viene haciendo es la reja Bueno, ya sabía de una idea Esto es... Bueno Bueno, les voy a mostrar más o menos Como es el principio de la casa Ahí está Lulita ¡Hola Lulita, bonita! ¡Más bonita! Bueno Vamos a entrar Porque si no... O sea, no se puede, si no Como esto tiene más calidad Va a ser mejor que el video que hice en mi canal principal Bueno, a ver A ver Bueno Bueno Eh, este es el principio de la puerta Como ver No se ve un poco nada Esto como es el pasillo De la casa El pasillo que vamos a ver Obviamente cuando agarraemos la serie Se va a ver mucho mejor Ahí está el gatito bien chulito Tenemos todo esto Acá esta es la pieza de Mis papás, obviamente Pero bueno Se ve bien Porque también va a aparecer en la serie O sea, todo lo que ven acá va a aparecer en la serie Obviamente esta es mi pieza Esta es mi camita bien chulita Donde ya vamos bien El póster Este lo vamos a utilizar Para grabar videos o cosas sobre Marvel Como ya saben Marvel ITA O TIA Bueno Acá es el tele Que vamos a poner uno nuevo Por eso lo sacamos Bueno Todo esto El bolso que traje Ya es de Zárate La puerta Está llena de stickers De cuando tenía 6 o 7 años Más o menos Por atrás no hay nada Cosas Y estas son todas las cosas Que guardo yo Juguetes de la infancia Por ejemplo Comics Estos comics Que A ver Si los alcanzo a agarrar Son comics Que me regalaron a mi Que son Por ejemplo Este De los Vengadores Este también De los Vengadores Después la colección De películas Blu-ray Ahora se las voy a mostrar Esto es Bueno Todo esto Esto es un coso Para De 3D de la Hombra Araña Porque era muy fan De la Hombra Araña Juegos de mesa Todas esas estupides Que bueno Me encanta muchísimo Y ahí Tengo muchísimos Más comics Que me regaló Alex De la Hombra Araña A ver si puedo activar el flash No Bueno No puedo activar el flash Pero Esos sí son los comics Y bueno Esta es básicamente Mi pieza Ahí está Como La ventana Para ver A bonita Bueno Entonces Bueno Vamos a seguir Acá Este Bueno Todo esto Todo esto La del horno Acá Esta la pieza de la abuela Que no la he mostrado Porque se desnueja Acá está al baño Obviamente Ya no sé Si lo van a conocer Bueno Eso no lo vamos a mostrar En tío Viales Pero por la jugada Lo quiero mostrar acá A ver Bueno Este es el comedor Como era Esta la abuela Hola abuela Hola 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 Bueno Acá Está en la tele Está en la veladera Esto sí lo vamos a mostrar En tío Viales Por la dudas Que se enojan Y ahora vamos a bajar El patio Que el patio Es hermosito El patio El patio No lo voy a mostrar Por el café No lo voy a mostrar Ok Bueno Acá tenemos Todo lo que viene siendo El fondo A ver Ayer todo esto Es rosa Lo que te he llamado Es pasto Puro pasto No hay nada que enseñar Esto es bueno A ver Comida Ninguna Bueno Todo esto En este caso Aluna Estar afuera Enfrente Por las dudas Para que engale Si no ladra Acá Todas Buenas cositas Bien chulitas Y bueno Todo lo que viene Es un espacio Ahora vamos a enseñar En otro video Bueno A ver Todo esto Que sirve No sé para qué Pero sirve Y bueno Esta también va a ser Una sala Donde vamos a grabar La mayoría De los videos De Joey y Alex Como dije Me extraigo fácilmente Bueno Y como dije Vamos a enseñarles La colección Blu-ray Que traigo acá Que es En realidad Bastante Vamos a A mostrarles ahora Por categorías No son muchas Porque todavía Sigo coleccionando Así que bueno Vamos a mostrar Tenía ganas De dividirlo Por categorías Pero bueno Bueno La primera película Es Los Minions Que bueno Está muy buena La verdad Yo ya la vi Iron Man 3 X-Men Que contiene La colección De las películas 1, 2, 3, 4 Y 4 X-Men 5 El día del futuro pasado Thor Un mundo oscuro No digo Thor No normal Iron Man La primera película De Marvel Hulk Iron Man 2 El sorprendente Obreraño Obviamente Los Vencadores La Era del Tron Y Capitán América El Soledad del Invierno Ahora vamos con la otra Que es Todo esto Que también es mucho Bueno Tenemos acá Los Cruts Tenemos acá La trilogía completa De la saga Del Hombre Araña Normal Que viene con La película Del Hombre Araña 1, 2, 3 De la trilogía De ¿Cómo es esto? San Reini Y todavía Y todavía más Wild Acá tenés Todas estas Las viejas Digamos Monster University Man of the Sear O el Hombre de Acero Star Wars Que es la trilogía Completa De las viejas Que es episodio 4, 5 y 6 Muy bueno La verdad Me encanta Star Wars Episodio 1 Y acá Tenemos Porque estas Son Bastantes Por eso Yo Acá La Era y el Ochoque de Mundos Gigantes de Acero Star Wars 7 Capitán América El Cerro del Invierno A ver Esca es Capitán América Civil War Ant-Man El Hombre Mía Deadpool Thor 2 Un Mundo Oscuro A ver El Sorprendente La Daña 2 La Menaza de Electro Grandes Héroes Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses Kick-Ass 2 Zootopia Los Vengadores Shrassi World Batman v Superman Dragon Ball Z La Resurrección De Freezer El Libro de la Selva Guardianes de la Galaxia Intensamente Harry Potter Las Reliquias de la Muerte Parte 1 Y esas son todas las pelugas que tengo por ahora Asimiladas No se cuantas sean en total Pero esas son todas Próximamente las voy a traer un poco más ¿No? Y bueno Nada Bueno amigos de YouTube Espero que les haya gustado el video No olviden de darle like Y suscribirse Para más videos Y vamos a esperar ahora Que venga Alex Porque aviso Ya se ha dicho antes Va a llegar unas horas Chiquitas Y bueno Cuando llegue Vamos a grabar millones de videos Acá Y en otros lados No se No se Pero van a ver Hoy mismo Varios videos Y para que se diviertan No Porque si no Porque por la semana Capaz que no podemos subir Y todas estas cosas Así que bueno Entonces Espero que les haya gustado el video Y darle like Suscríbete Para más videos Míos Tampoco Míos 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 Que les dejo En la descripción De este video O no 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 A lo mejor no Bueno Aquí No tengo ganas Ustedes Si tienen las redes sociales En otro video Que vayan Uno de esos videos Anteriores Que tenemos Que no son muchos Pueden ver Las redes sociales Y bueno Ahora Les traemos más Con más videos Chao